¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Lesslie y yo soy Karen. No saben cuánto he disfrutado estas grabaciones. Yo creo que actualmente son mis grabaciones favoritas. Aparte de viajar, le doy 20 de 10. Pero de grabaciones, la verdad sí son tus favoritas, más que grabar, viajar. Ya, acéptalo. Me encanta viajar, pero no estar grabando. Yo estaba hoy reflexionando y dije, hoy toca grabar. Me gusta mucho este formato porque puedo mostrar como esa parte que no se puede mostrar en los otros videos. Como ustedes pudieron ver en nuestro documental de Polinesios Revolution, ya no me estaba gustando en lo que me estaba convirtiendo o ya no me estaba gustando en lo que estaba haciendo. O creo que era el cómo lo estaba haciendo, porque me encanta estar en los escenarios, me encanta estar grabando, pero el cómo lo estábamos haciendo ya no me hacía feliz. A veces hay cosas que hacemos que no nos hacen felices, que es muy valioso cuestionarte en dónde estás, si estás haciendo lo que te gusta o si estás siendo feliz. Y antes de tomar una decisión de descartar como todo, pregúntate cómo lo puedes solucionar o cómo puedes mejorarlo. ¿Qué puedes hacer mejor? Una de las cosas que me he dado cuenta es que nuestro cuerpo se comunica. Si estás haciendo algo que te gusta, algo que no te gusta, si hay algo que emocionalmente no estás disfrutando, te pone como ciertas cosas para que reacciones. El cuerpo es como una radiografía de cómo te sientes por dentro. Yo lo descubrí hace como unos tres años, creo. Yo tenía un ensamble, todavía lo tengo porque siento que así nací, o sea, como que siento que es genética. Por ejemplo, si yo me pongo seria, como que se me hace como hacia abajo la cuenca, como triste. Esto lo tenía más marcado y entre más yo empecé a trabajar mi alegría, se fue como borrando esto. Y es una cosa muy loca, pero de verdad, como nosotros nos vemos, es lo que realmente sentimos. Y a veces no eres consciente. Y de hecho, fue la razón por la que yo me dejé de maquillar tanto porque dije, es que no puedo ver lo que tengo que trabajar. El maquillaje me cubría esas cosas. Entonces empecé a ver que mi piel estaba seca, empecé a darle agua, empecé a ver que mis ojos estaban como hacia abajo, empecé como a buscar más alegría. Eso que al final el delineador, si te pones al delineador y te haces una colita, ya parece que tus ojos están alegres. Ahí yo difiero un poco contigo. Hay maquillajes a maquillajes. Hay un maquillaje mucho más natural, mucho más neutral. ¿Pero por qué te maquillas? Uy, qué fuerte. Yo me maquillo porque es para mí una forma de expresar. Es una forma de divertirme a través de mi rostro. Es un momento que yo le dedico a mí, a mi ser, que me pone muy feliz. ¿Podrías no usar maquillaje? Ah, sí, podría. Exacto, es lo que yo estoy diciendo. Pero hay personas que utilizan el maquillaje para cubrir. Es como intentar guardar los problemas debajo de la alfombra. El cuerpo lo sabe. Cuando utilizas cosas que te cubren, que te ajustan, que te hacen una cierta forma, mejor trabaja en lo que realmente tienes. Totalmente. No hay que ser duros con nosotros mismos y simplemente observar por qué nos gusta lo que nos gusta. ¿No? Sí. O sea, si te hubieras observado cuando tenías 14 años por qué te gustaba la cultura emo, pues te hubieras dado cuenta de que mejor había algo ahí que estaba expresándose. Era muy melancólica. Sacarlo. Claro, totalmente. Una cosa que se me hace súper curiosa es que cuando eres chico, eres muy bonito, ¿no? Que es esta parte de la inocencia, de jugar, de divertirte. Cuando empiezas a crecer y entras a la adolescencia, eres un ser medio de extraño. Ahí yo siento que es tu primera crisis de la vida. Y empiezas a confundirte quién realmente quieres ser, ¿no? Y es la primera etapa donde todos estamos, o sea, hay fotos en las que yo digo, esa no soy yo, o sea, elimínalas, quédelas, esa persona no soy yo. Físicamente sí estamos extraños. Internamente estamos pasando por un cambio y externamente se refleja. De hecho, algo que les quería contar. Llega un momento en donde son como entre los 25 a los 35 que viene una apertura mental o viene tu decadencia. O sea, es un punto muy clave. O subes o bajas. O subes o bajas. Yo salí de la universidad a los 21. Ajá. Yo hacía videos. Yo ya estaba haciendo videos, yo ya estaba viajando, yo ya estaba haciendo todo lo de YouTube. Tú ya estabas facturando. Ah, facturando. Yo me di cuenta que no era igual a mis compañeros. Como que hasta me veía más joven que mis compañeros. Y después, cada vez que iba pasando el tiempo, yo me seguía viendo como igual. Y mis compañeros crecieron, crecieron de aspecto. O sea, ya se veían como señores, como adultos. Y yo decía, ¿cómo? Pero realmente es lo que traes adentro. O sea, si tú empiezas a vivir una vida de adulto, que es esta vida que se han dicho que, pues es encontrar un trabajo, tú buscas un auto. Y si te va bien. Una pareja. Y si te va bien. Una casa. Si te va bien. Porque ya nuestra generación. Yo no, ya no me alcanza para. Ya no me alcanza, solo para la renta. Pero realmente hemos sido una generación de cambio y de transformación. O sea, no nacimos con celulares y nos tocó adaptarnos a los celulares. No nacimos con el internet. Nos tocó adaptarnos al internet. Y ahora nos está tocando adaptarnos a las inteligencias artificiales. Somos una generación como de parteaguas que ha decidido quitarse como estos esquemas. Como de, yo no voy a ser el adulto que mis padres son. Realmente, pues, ¿cuántos de los que están viendo que tienen más de 20 años son como sus padres a esa edad? La edad que yo tengo, mi mamá ya tenía su primer hijo. Y yo no tengo nada, digo, ni siquiera los estoy visualizando a corto plazo. Ni pareja tenemos. Entonces, las solteras estamos. Yo me acuerdo que decían, no, es que a partir de los 30 ya tienes que empezar con tratamientos y con otro tipo de serums y así. Entonces, yo decía, madre, ya voy a llegar a los 30 y voy a empezar a tener que usar todo eso que usan las señoras. Pero después me di cuenta que no lo necesito porque mi actitud ante la vida siempre ha sido alegre, positiva, muy juguetona. Y eso me ha ayudado a mantenerme como me veo, que fue muy chistoso porque una persona, una persona me dice es que pareces teenager y yo me reí mucho. Y ya te dijo, ¿te ves más joven que tu hermana? O sea, yo. Y yo me empecé a reír mucho y dije, es que es cierto, o sea, es como tomas la vida. Tú no puedes evitar que algo pase. O sea, si hay un accidente o un conflicto, una pérdida, algún problema con alguien, no lo puedes evitar, pero sí lo que puedes hacer es que actitud tomas ante esa situación. O decides tomar la vida desde otra perspectiva. Eso no significa que todo el tiempo tienes que estar feliz. Parte de la espiritualidad es poder entender cada proceso y cada pensamiento que estás viviendo. Hay una frase que también me shockeó muchísimo que dice, mueres a los 30, pero te entierran a los 80. Eso es muy fuerte. Ay, no, eso está muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Qué dijo eso, Lesslie? Una persona escribió que muchas veces nosotros dejamos de vivir a los 30, que como que te vuelves una persona muy madura, muy cerrada, muy estricta, hasta contigo y con los demás. Nosotros nos fuimos de viaje por mi cumpleaños. Fue muy increíble. Fuimos a Disney, fuimos a los parques y fuimos con una amiga. Es mucho más grande que nosotras. O sea, mucho, mucho. O sea, casi nos dobla. No, no nos dobla. No nos dobla la edad, pero mucho más grande que yo. Y yo la veía y yo decía que, o sea, ella tiene más energía que yo, se veía más joven que nosotros. Y un momento donde yo dije, si yo pensaba que estaba loca o estábamos locas, ella nos dice, quítate que ahí te voy. La energía y la forma en la que ve la vida y la forma en la que piensa y cómo se nutre espiritualmente hace la diferencia. El secreto de la juventud es la actitud. También nos dimos cuenta que pues hemos tenido mucho estrés durante mucho este tiempo y estamos trabajando esa parte también. Muchísimo. Bueno, de hecho, algo que les quería contar. Yo de verdad cuando era más pequeña yo decía, ay, ¿para qué van a servir eso? ¿Qué sirve la meditación? ¿De qué sirve el yoga? No saben. Me ha ayudado mucho a encontrar una paz conmigo misma. La yoga funciona. La meditación funciona. La terapia también funciona. La terapia también funciona. Este cuerpo, este cerebro que tenemos tiene un potencial gigante. Y si tu vida no está yendo como tú quieres y las relaciones que tienes no son las que tú quisieras, es porque hay algo que tienes que trabajar. Y cada uno crea su propia realidad. Les puse una frase hace poquito en Instagram que decía, si en tu vida no pasa nada, es porque no estás haciendo nada. Y claro que puedes seguir comiendo, seguir haciendo el baño, existiendo de una manera automática, pero no está pasando nada. Es como vivir como muerte en vida. Nosotros les hemos enseñado durante mucho este tiempo que el luchar por los sueños, el crear tus sueños, se pueden alcanzar. Y eso es real. Lo que pasa es cuando nos aferramos a un sueño que a lo mejor está como no segmentado a ti. O sea, es como decir, yo sueño que voy a vivir en las Bahamas con un yate. Y con mi sugar daddy. Y con mi sugar. Ajá, es mi sueño. Pero realmente le pregunté a Ana Karen si quiere un sugar daddy, si va a ser realmente feliz con un sugar daddy. Si realmente quiere vivir en las Bahamas con ese sol, si realmente quiere tener un yate. Es porque de verdad lo quiere aquí o tiene una idea. De que eso es la mejor vida. De que eso es una buena vida. Y porque lo vio en Instagram, dijo, ay, yo quiero eso también. Ahí hay como una diferencia entre lo que estás idealizando a lo que realmente quieres. Y lo mejor es que seas honesto en lo que realmente quieres. Y entonces a partir de eso construyas tu sueño y vas a tener congruencia. Ahora, después esta es tu expectativa. Pero entonces la expectativa, cuando no lo logras, llega a un bajón muy fuerte. ¿Cómo construyes tu realidad sin crear expectativas? Y que sí se acerquen tus sueños. O sea, sí pueden alcanzar tus sueños. Entonces en eso estoy, trabajándolo todos los días, tratar de quitar expectativas, pero construir sueños. Entonces cuando tenga la respuesta, Polinesios, las voy a compartir con mucho cariño y con mucho amor. Hay un poema que se llama El poemadita. No me sé totalmente el poema, pero sí sé lo que significa. Es que a veces queremos llegar hacia un lugar y esa es nuestra meta. Pero lo más increíble, lo más hermoso es el camino. Puede que hasta ni lleguemos a la meta, porque durante el camino aprendimos muchas cosas. Y creo que es parte de los sueños. Es que esa es la vida. Saber, saber, ajá, es la vida. Nos llegó a pasar. Queremos llegar a los 10 millones. Ándale, pues ahí vamos corriendo. Así, y creando. Y con toda la energía. Y con la idea aquí de los 10 millones. 10 millones, la meta. 10 millones. Y en el proceso fue muy duro. O sea, fue mucho trabajo, mucho desgaste mental. Es que entonces yo hubiera preguntado, ¿para qué quieres llegar a los 10 millones? Llegamos los primeros 10 millones y fue ¡guau! No, entonces ¿cuál es la siguiente meta? Todos nuestros canales a los 10 millones. Ya íbamos tan fuerte. Cuando lo obtuvimos, cuando fue tan tangible, ni siquiera pudimos disfrutar el proceso. Porque íbamos tan enfocados. Y tan rápido. Y tan aferrados. Y tan rápido. Que ya, o sea, ya hay que llegar. Y ni siquiera nos dimos cuenta todo lo que estábamos viviendo y todo lo que estábamos pasando. Se volvió algo como muy metódico y no tiene alma. Olvidas disfrutar el momento, disfrutar el ahora. Es increíble poder estar en el presente. Ustedes lo ven hasta con los productos. O sea, hasta cosas que podrían decir, ¡ay, cómo esto va a tener alma! O sea, ¿cómo esto? ¿Cómo un producto va a tener alma? Sí, es como lo hicieron. Si en el proceso lo hicieron. Con dedicación, compasión, amor. Todo eso va a sumar al producto. Y hay productos que no tienen alma porque los hicieron... Por hacer. Por hacer. Porque eso era el objetivo. Y yo creo que sabes que eso pasa mucho. Y creo que en muchas culturas latinoamericanas se van a identificar. La comida de mamá, dicen que es la mejor. O la de la abuelita. O la abuelita. O la tía. O la tía. Es como que porque la mamá es la mejor chef. O sea, puede haber mejores en la técnica. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Aquí el punto es todo tu ser, todo lo que tienes, tu ADN, tus conocimientos. Todo, todo, todo lo que tú con tu alma le puedes inyectar a lo que haces. Eso es lo que va a ser la diferencia porque no hay nadie como tú. Y esa es la esencia. Es como muy valioso darte cuenta que todo lo que hagas, aunque no sea la mejor técnica, si lo haces con tu esencia, con amor, lo vas a hacer diferente y va a ser único. Y eso fue lo que pasó también mucho con nosotros. Nosotros empezamos a grabar videos. No importaba si no teníamos la mejor técnica de grabación. La mejor cámara. La mejor cámara. El mejor sonido. Eso de las cosas. Que hemos sufrido mucho porque somos unos gritones. Entonces, no es tan fácil un micrófono para alguien tan gritón como nosotros. Lo entendimos muchísimo cuando estábamos grabando el documental. De verdad, o sea, nos bajaban a todo lo que daba. Así nos decían. Y era de, no griten. Y era de, ¿cómo no voy a gritar si es parte de mí? Soy una gritona. Estoy muy emocionada. Somos unos gritones. Pues todo esto ayudó a que Polinesios fuera lo que es y no necesitaba la técnica. Y lo que después empezó a pasar fue como que te pierdes. Y olvidamos lo que realmente es importante. A mí me pasa mucho y estaba platicando con un amigo. Muchas veces nosotros queremos tener todo perfecto, toda la mejor calidad para hacer las cosas. A mí me pasó, yo quería hacer barro. Y yo dije, no, me voy a comprar el mejor barro, la tabla y todo. Dije, no, voy a ir a una clase antes de comprarme todo porque yo me conozco. Y me costó tanto, tanto trabajo hacerla. Me harté y me estresé y dije, ya no quiero. Y dije, queremos hacerlo todo desde el inicio perfecto, con la mejor calidad. Si no lo haces porque realmente te nace, nunca lo vas a hacer bien. Entonces es mejor como olvidarte primero de eso. Si tú quieres hacer algo, emprender, si tú quieres, tienes que empezar a preguntarte qué es lo que realmente quieres. Empezarnos a observar. Hay que preguntarnos por qué se mueve lo que se mueve, por qué sentimos donde sentimos. Por qué el cuerpo se expresa como se expresa. Exacto. Así de fácil. Disfrutemos, vivamos, ríamos y seamos nosotros mismos en la vida. Así es. Espero que les haya gustado mucho este video, esta charla. La verdad es que yo la disfruté muchísimo. Tocamos varios temas, pero son temas que nosotros hemos querido compartir con todos ustedes. Los queremos mucho, polinesios. Gracias, gracias, gracias. Chao. ¡Los amos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!